Hay reggae music en el aire Pelagatos Bienvenidos a Somos Pelagatos Hoy tenemos un programón increíble Hace unos días nos fuimos hasta la casa de Juan Chival Eirón Cantante y líder de Los Pericos E hicimos una entrevista exclusiva Donde nos cuenta todo lo que viene para el futuro de la banda Arrancamos con Luciano, Mikey General y Dab Stuy Combinación New York, Jamaica Se viene desde Puerto Rico, Pachimán A puro dab, guays, guays, guays Y por supuesto el pelado Carlucho te trae toda la información sobre el reggae music Desde Instagram y también desde pelagatos.com.ar Quedamos en la República Argentina Porque el perro Segovia nos llena de activismo Y cerramos con toda, con Eli Ya El hijo de Demian Marley y nieto de Bob Haciendo un cover de John Lennon Arrancamos con toda, con un nuevo Somos Pelagatos Pelagatos Somos Pelagatos 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 Arrancamos Arrancamos Somos Pelagatos Entonces Hoy, como les dije antes Tenemos un programón Quiero agradecer a Little Jamaica Por la remera África By Little Jamaica Lo pueden buscar en redes sociales Por supuesto Pero vamos a arrancar con el reggae Que nos junta hoy Para disfrutarlo Compartirlo Entenderlo Analizarlo Pero sobre todo Estar en comunidad ¿No? En esta comunidad reguera Que está tan fuerte Y está tan grande Vamos a arrancar Con una combinación explosiva Desde Nueva York Desde Brooklyn Nueva York El Sound System Dubstuy Se fue para Jamaica Para grabar Con Luciano Y Mikey General La canción se llama Redemption Y fue grabada en Kingston, Jamaica En enero del 2020 El Sound System Dubstuy Traza una línea directa Entre Jamaica Y la música Bass Y la electrónica Contemporánea Así que atente A esta combinación Después de escuchar El Reading De Dubstuy Mikey General Y Luciano Se pusieron a escribir la canción Y la sacaron en minutos Tardaron menos de una hora En grabarla Con ganchos infecciosos Y armonías altísimas Esta dupla Increíble De Jamaica Intercambian versos Turnándose Pidiendo el regreso De la buena música En especial La de los noventas Así que los dejo Con el Sound System Dubstuy Junto a Mikey General Y Luciano Aquí En Somos Pelagatos ¡Gracias! 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 Voy a hablar! ¡חBeンデ Voy a bailar Y la police A� capelli En Mi decir But me tell ya something You are mankind Of the almighty Me deal with You see that song I got a talk Before I started Mashup the place I want a biggie song Right now I got into a Europa And I'm at Telesep The place Gone me introduce a song name redemption one word it a amashop one on the how did grandmother have said you know for the artist them for the artist them a forward to blur people you can't tell me said me not right redemption you need around here Luciana, Mikey General say a word I do for me the man forward in the man need your help the blessing of the monster is upon us his grace is forevermore and Jaja give his wisdom to the righteous and strength so we can endure although this generation is rebellious and they used them broke up like so still I figure the music that is conscious so our future will be secured this is the redemption so everybody better listen this election Mikey General, Luciana, combination say this ya wanna come to uplift the nation why a the redemption and I hope everybody feel the connection Mikey General, Luciana, combination say we come here fi come uplift the nation why crime and violence escalating on over the place yes and the things that are happening is a big disgrace big disgrace cause when you listen to some lyrical contents inciting war and violence and some music that make no sense tell a selector them to stop it, stop it stop play the badness and the slackness, slackness why don't they play good music, music the people dem need it I wonder if dem see it I wonder if dem see it I beg you no fi drop it, drop it I know no dirty, I can dirty have it, have it begging to put the message in the lyric, lyric cause the people dem need it this is the redemption so everybody better listen this election Mikey General, Luciana, combination cause this one ya come to uplift the nation why why redemption yeah oh yeah oh yeah I'm so mad about resurrection but this is the redemption ay the blessing of the monster is upon us his grace is forever more oh yeah and daddy'll give his wisdom to the righteous and strength so we can endure although this generation is rebellious and they use dem broke out like so we have to give dem music that is conscious and keep our future well secured this is the redemption so everybody better listen this election Mikey General, Luciana, combination this is the one ya come to uplift the nation why I did redemption and I hope everybody feel the connection Mikey General, Luciana, combination this is the one ya come to uplift the nation why why redemption 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 Como siempre aquí en la conducción el negro alvarez arroba negro alvarez y detrás de cámara el pelacarlucho a.k.a. arroba pelafotos disfrutamos de redemption por sound system dub stewie junto a mikey general y luciano directo desde kingston jamaica en esa combinación con nueva york pero ahora te digo a vos que estás del otro lado que ahí atrás estamos viendo el show completo de cedric mayton en la república argentina en el centro cultural san isidro a siete cámaras lo puedes ver completo en nuestra canal de youtube es un show que ha marcado una era realmente y es uno de los pocos shows donde cedric mayton el líder de congos aparece como solista con una backing band explosiva como son los humanidad de los músicos argentinos así que ya sabes youtube.com barra pelagato reggae te metes te suscribís prendes la campanita te clavas el show de cedric mayton que hace unas semanas se estaban cumpliendo cuatro años si no me equivoco de su primera visita porque al año siguiente vino con de congos ah y no sabes ese show también está en nuestro canal de youtube completito y gratarola así que ya sabes youtube.com barra pelagato reggae ahora nos vamos para la gati cueva porque el pelado carlucho si si el pelado carlucho arroba pelafotos el ojo del reggae te tira la posta de todas las noticias de todo lo que pasa en instagram adelante pelado que tal como andan todos por ahí gracias negro acá les habla el pelacarducho sergio carlucho arroba pelafotos en instagram y en este momento vengo a mostrarles y contarles lo mejor de las noticias que separamos para ustedes en nuestro instagram que es pelagato reggae donde te mostramos lo que pasa afuera del mundo reguero del mundo de pelagatos nos vamos a meter con la revista thc que acaba de lanzar esta noticia que se incorporan dos nuevas genéticas acá en argentina hoy día se permite registrar genéticas de cannabis digamos registrar una semilla o una cruza que alguien haya hecho se trata de la cali cuch y la chem fire ambas desarrolladas por el fito mejorador felix farías que lindo esto que está pasando en argentina dicen que hay un montón de semillas que están esperando esto ser registradas y ser legalizadas dicen que para fin de año vamos a tener alrededor de 15 semillas nacionales ya legalizadas registradas y listas para ser vendidas y a quien tenemos ahora si tenemos ahora a la reina a ella a alica y prioritario que estuvo pasándolo chido como dice ella en una entrevista en twitch para el canal de la provincia de buenos aires con lupe quevedo en la previa de lo que será el skylabs el festival que se viene el 19 de este mes que tiene para compartir que no lo sigue el dinero así que estén atentos y métanse a ver este vivo que hicieron por twitch donde la reina del reggae y el dancehall latinoamericano tiró un poco de su magia no se lo pierdan y seguimos viendo que hay en pelagatos reggae guardado para ustedes a ver que más tenemos en el instagram de pelagatos separado para ustedes aquí Bob Marley el instagram de Bob Marley muestra a alguien que se tatuó a Bob ustedes se tatuarían a Bob? yo recuerdo ponerle Black Dali lo tiene tatuado en su brazo acá dice gente que no es Bob Marley hay gente que dice que si corazoncitos muy bueno el tatuaje de Bob Marley que hizo el señor Tom Tattoo 81 que más tenemos en el instagram de pelagatos reggae si 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 lo tenemos a Tiano Bles tirando magia haciendo magia muy muy bueno lo de Tiano Bles que lo esperamos en algún momento por Argentina queremos que venga a tirarnos un poco de su lírica y de su música y esto fue todo amigos desde el instagram de pelagatos que es pelagatos reggae métanse, síganos, métanse a ver las noticias que guardamos para ustedes y disfruten de todo el reggae nacional e internacional como pelagatos está acostumbrado a mostrarles hace unos días nos fuimos hasta la casa de Juanchi Valeirón cantante y líder de los pericos e hicimos una entrevista exclusiva donde nos cuenta todo lo que viene para el futuro de la banda el negro álvarez fue el encargado de esta entrevista y aquí se la dejo para que la disfruten bueno estamos en la casa de Juanchi Valeirón ¿cómo andas Juanchi? muy bien, muy contento me alegro, me alegro acaba de salir Viva Pericos, nuevo disco ¿cómo se está viviendo una semana después? ¿cómo son las repercusiones? la verdad que es muy placentero lo que pasa después de un disco como este porque es un disco de covers el 80% son temas muy conocidos lo cual también eso ayuda a que la percepción es otra la gente no está viendo en qué estás vos con temas nuevos sino está viendo cómo hiciste esos temas conocidos que para los shows está bueno porque lo metes entre medio de la lista de tus temas son hits entonces mal no van a andar y si estás teniendo un show de Pericos, todo es Perico y aparecen estas canciones y está buenísimo es todo hits y más hits más hits de otros en el mismo mood de Pericos y nada, contento porque fue un proceso meramente pandémico una idea que trajo Afo Verde, un amigo que también nos quiere mucho y nos apreció, nos vio y dijo che, ¿qué onda si ustedes hacen una especie de label of love como hizo Ubi Fori? a ustedes les quedaría bien porque también Ubi Fori es algo, es reguero puro, es más pop a ustedes les puede quedar también algo... ¿eh? ¿eh? ¿qué coro? ¿por algo...? sí, nos gustó el desafío, buscar los temas, probarlos, que te queden bien dejarlos madurar, volvlos a escuchar, decir sí, no después también meternos con, bueno, canciones muy conocidas algunas que son de un repertorio propiamente regional mexicano que para que la gente entienda lo metimos, no con artistas ultra conocidos fuera de México sino más bien Fronteras Adentro, muchas canciones que son, como decirlo para que se entienda aquí como si fueran de Chaqueño Guadavecino, de La Mona Jiménez o de Damas Gratis se conocen bien en el país son muy adentro, son muy de bandera y algunos hasta medio polémicos también porque son medio picantes entonces fue divertida la reacción de la gente, de los mexicanos como si, ¡qué bueno el tema! o si, ¡no, el tema no! como que, uno viene como fresquito de afuera y escucha lo que te gusta, no sabes la historia de esa canción encima la agarrás sin perjuicio, sin nada, agarrás tipo, ¡ah me gusta esta canción! así fue la selección, al no conocer la historia de las canciones, ni los autores, ni nada una cosa muy cultural, dijimos, me atimos por gusto, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta dentro de esas cuatro, la más conocida de Tu Cárcel, que la hicieron, se necesito ver, la hizo mucha gente que también, ese tema no falla, lo tocas y... dale, el karaoke y todo, cantando algo y nada, fue muy divertido y todo y la reacción de la gente y todo, como que, nos gustó pusimos en pausa un disco que teníamos con canciones nuevas papas, si, ya teníamos como ocho, nueve, ya avanzadísimas y nos pareció divertido salir después de pandemia con esto, hacer un poco ruido y después que hace ruido, ahí pum, se te hace, pero también, nos está chocando de costado un Viva Perico 2 también, ojo eh, mirá, nos está empujando y ya todo fue dicho, che, y me hicieron este, me hicieron este, te lo dañé buenísimo para toda tu vida haciendo cover, si no si, no, no, hay que sacar el disco nuevo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver este es muy divertido y esto lo hago para ir al pilme, para ir al pilme eh... tenés cuidado con quien te metés no, 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 todo bien, todo bien, todo bien la selección está buenísima, el disco tiene 11 temas, hay grandes invitados está la de Elio Valdés, Rubén de Café Tacuba, y Carlos Vives, que también cierra el disco en esa versión. Que le metió mano al tema, no solamente eran todos, sino que él quería también participar, el sonido de él, de su banda, entonces hay gaitas, que es el instrumento propio de Colombia, no es la gaita escocesa, la gaita, está también en Bacondión, hay la guitarra, muy vives, muy vives pericos. Él tiene así como una tonada que dice una sílaba y ya sabés que es Carlos Vives. ¡Te comportás de acuerdo! Lo manda ahí tipo, muy Carlos, muy bien, está buenísimo, y a él le gusta mucho el rock nacional, entonces a él le gustó, y también le gustan las películas, entonces fue como un buen. Es reguero, ¿no? Carlos Vives. Es reguero y es rockero, es rock nacional, rock nacional mucho, le encanta Fito, le gusta Calamaro, le gusta Charly, Charly le encanta, Charly lo vuelve loco, Espineta, todo, es muy fanático. Mirá. Sí, sí, es un tipazo divino, una buena onda. ¿Y grabaron? ¿Se juntaron para grabar? No, estuvimos en Colombia, pero al final no pudimos conquistar el encuentro, eso complicó, él estaba grabando un disco también, y quedamos ahí cada onda y le contamos el material, y lo mandó y fue divino. Con Emi tampoco, con la buena Uruguay. Bueno, pero con Emi trabaja más seguido. Sí, bueno, hace tiempo que no trabajamos, trabajamos en un disco. Después hicimos su participación en Pericos and Friends, pero después la Delio grabó con Pericos en nuestro estudio, el rol de los Sound Machine. Sí, se necesitaba esa voz femenina, ¿no? Sí. El discípulo estaba plenito, y Emi estaba embarazada, y pues casi casi que no entra Emi. Al final la esperamos y bueno, ya se repuso de su estado post parto, y ya estaba ahí. Y al final, los chicos se pidieron hacer, cuando termina la canción, meter el riff de Para ti Mira. Que queda muy bien. Y al parecer es muy divertido que suceda eso. Así que canta Pedro, Iván, infantable obviamente, canto yo, y se llama un lindo pesto ahí. Es una canción que, sí, dirás que a veces algunos mexicanos se adaptamos como, ¿qué es? ¿qué es? Otros dicen, ¡ah, me encanta! Y acá sucede algo que como no la conocen, y tiene una cosa muy llevadera, que se va a pasear, arranca y ya te subís a la canción. Totalmente. Y el estribillo es como, viste, también hay como muchas palabras, muy, muy divertido, y pega, anda bien. Acá estamos muy contentos, muy felices. Juanchi, ¿es el disco más romántico de los Pericos? Escondido. Porque son todas canciones de amor, como me equivoco. Es que la conclusión es, elegimos canciones de amor o elegimos hits, y finalmente los hits son todos de amor. O sea, los grandes temas, no digo hits. Los grandes temas que hicieron historia, amor y desamor, son los grandes temas de las canciones más populares. De hecho, Marley, yo siempre digo, todo el mundo habla de lo combativo de Marley, de su actitud, de su bajada de línea en ciertas canciones, de plantarse en muchos momentos y demás, pero los temas que más se conocen, fuera de los libros. Los más pero sobre son. Los que son los son los de Maramor. Sí. Entonces, Cuchuilo, Waiting in Bain, un montón de cosas que son puro amor. I wanna love you, viste, tenés tres que son los más punteros, y son de si vos, bueno, tenés también, es un Word, tenés un Get Up Stand Up, que son, pero digamos que Marley, los más conocidos, amor. Juanchi, hablábamos fuera de cámara que se te escucha diferente con una voz súper dulce. También fuera de cámara hablábamos de que a mí cuando canciones de otros, o de otros géneros, se me apretan a cierto botoncito que se me suelta, se me abre la voz un poco más. Es como que, no sé, es un mecanismo inconsciente que más es cantión de otro, la te hago cantar muy bien, viste. No es que lo pienso, pero como que, zack, se me saco pecho y le pongo todo. Tu cárcel, el tema que lo canto, la gente dice, ¿lo cantás vos? Sí, porque me voy muy de arriba, está como muy brillante la voz, y la gente dice, ¿vos? ¿sabes yo, boludo? Y yo la canté muy en arriba y en vivo la tengo que hacer un tono más abajo porque me queda justito. Pero digamos que para el disco lo grabé, pero para la en vivo tengo que correr un poco más para atrás. Pero sí, encontré eso, que cuando son canciones de otros, me sale como un súper Juanchi y decís, ay, la voy a cantar muy bien. Y la nuestra es como, a veces me pichó, no necesito que me produzcan la voz, porque si no, estoy como correctito, no me quiero mover un poquito acá. ¿Y quién te estuvo produciendo en este disco, la voz? No, los chicos todos, me escuchan y después me sugieren. Bueno, Diego hizo la ingeniería, Diego es un capo, Diego también me conoce mucho, me dice, no, atrasar, levantar, levantar, pum, es eso. ¿Y quedaron muchos afuera? Sí. O sea, sé que hay una lista, o por lo menos la gacetilla decía que hay una lista de 500 temas. Eso es porque Sony mandó una lista de 500 temas. Va. Sí, es que sigue por acá. ¿La mandaron Juan Linca la lista? Sí, obvio, obvio, obvio. Ok. Perdón. Fue de tipo, uuuh. No, después que me lo he optado. Espera. Empezamos a ver, era muy dispersa también, ¿no? Hay cosas nuevas que no conocían, cosas que no te sentían indicados. Empezamos a jugar por nuestra cuenta. Fuimos a Brasil, acá está Maravilloso. Amargo a tocarlo, sí, lo hicimos. Jorge Benjord, habíamos jugado Filio Maravilla. Habíamos jugado Damas Gratis. Ya me contaron. Perdón. Tal vez no se lasciven. Que tampoco es, también, también, es versión, es un tema mexicano. Shakira. No. Un tema que hizo Ar usted Aki. Temón. En un momento la cantaba, como la estafa cantaba en primera persona en una chica, adolescente, Era raro. Pero te digo, no. Ahora que ya pasó, digo, no estaría mal que la cante yo, porque romperon un poco también el estereotipo de la canción femenina. Y después probamos también a grabar el palo, algo del palo Papo, algo del palo Fabio, ropa, el palo de ropa tenía que dar bien. Pero ahí cuando prueban se ponen a grabar y así tipo ensayan en el ensayo con la redundancia, lo graban y se escuchan. Yo creo que el arreglo reguero es bastante fácil llamarlo. Lo llevás al reggae o lo llevás al rocksteady. O en el caso de una escada. Hay una escada en el disco y son todos casi reggae russo. Son todos reggae russo porque son todos románticos. Pero a vos si lo llevás un puntito a un rocksteady intermedio entre rocksteady y reggae, entre esos dos parámetros de beats, ritmo y BPM se pueden adaptar muchas canciones. Si se puede adaptar, ok computer, y luego por la luna. Es escaso. Por eso, también son climáticos y lentos. Digamos que el climático está cerca del dam. Estamos ahí. Pero lo más pop, que es más. Pero yo también tenemos el antecedente que te dije antes. El level of love. El level of love es eso. Es un tema del arregling. I can't believe where I say... Es un hallazgo hermoso eso. Más allá de Red Rewind. Pero digamos que, un poco teniendo esos parámetros, encontrás que muchas canciones son así fáciles de llevar al reggae, al rocksteady. De las once que sacaron, ¿cuál fue la que más costó llevar al reggae o llevar a la versión que querías llegar? De todas las que hicimos, nada, yo creo que dudamos de, como te digo yo, de darle lagre más negras porque también subió el dembow. El dembow culo, pero digo, chica, 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 chica. Y eso, después le metimos unos trombones muy salseros, originales. Y un reggae pelico en el medio y mi voz. Esa fue quizá la, no, la que más tardamos en decir que entre. No, la que... Porque la primera, digamos, la primera grabación fue la que nos causó eso y a mí más que nada me ha causado por mi participación. Y después los chicos me dijeron, chica, 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 esta buena, la me gusta, buena. No, no nos cuesta meternos en esos tirombos. Están divertidas, son muy divertidas. Y te dan ganas de hacer laggi, es un lindo juego. Y grabaron todo en el estilo de ustedes. Sí, y en la Casa del Digo, yo les voy a dar algo atrás que no. Después el Chapa trabajó mucho en su casa, le aburó mucho en su casa. La verdad que, en el que dijo, sombré o el Chapa, la verdad que, peló, sonido muy prolijo, muy, 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 muy high-five. Pero es muy Pelico. Yo creo que ya con Pelico San Francisco había estado acá, superó, está buenísimo y la verdad que, recontento. Pelico San Francisco es mi disco preferido. Vamos, es la... Y bueno, hay también... Sí, es una biblia del Javier Ríos. Ya tenerlo a Touch es tipo, joder, perdón, tengo esta jugada de acá, ¿cuál tenés? ¿cuál tenés? ¿cuál tenés? ¿cuál tenés? No, yo sí. Es tipo, ay, me pinto la suya, ¿cuál tenés? Pero bueno, hubo dos discos, ¿no? Y después... Claro. Estuvo en 3.000 vivos, Sound America es... No, Sound America, 3.000 vivos. Y la verdad, Vivos Fríos. Sí, tenemos que sacar... Sí, estamos en deuda con mucha gente, los pirecheros, temas nuevos, temas nuevos, temas nuevos. Así que, los tenemos... Pero bueno, pero dijiste que habían ocho, 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 ocho. Están ahí, están buenísimos, de lindo. Pero están grabados ya. Están avanzadísimos. Ah, avanzadísimos. Tenemos que escucharlo ahora, después de este proceso de investigar. Claro. Se te lava la cabeza. Claro, lo soltaron hace un tiempo ya. Estabas en proceso creativo, algo nuevo, investigando, probando. Y acá es otra, otra mecánica de hacer un disco de cobras. La creatividad se te corre de lado, se te da un vuelto en los cables. Ahora tenés que volver a eso, después de pasar por esto. Esperemos que nos queden cosas... Y algo aprendiendo. Sí. Siempre se aprende. Pero algo que nos sirva de esto para aquellos. O podemos volver a aquellos y decimos, Uy, está genial. Y decimos, tenés la plena. Vamos a hacer todo el vuelto. Puede pasar. Puede pasar. Sí. Y ya saben que ahora se van de gira por todo el mundo. Sí, por eso. Adiós ahí. Anita Peló, su agenda. Power. Vamos a Estados Unidos. Hacemos San Diego. San Diego. Los Angeles. San Francisco. Denver. Colorado. Nueva York. Washington. Tampa. Miami. Y Chicago. Bueno, mi amor. Sí. Y ahí nos vamos a México. Hacemos Ciudad de México. El Pepsi Center, que es como decir el Movistar Arena acá. Claro, ¿no? Hacemos Guadalajara. Y Chiapas. Tuxa Gutiérrez. Después volvemos. Cinco días acá de descanso. Y nos vamos a España. Ahí tenemos. Barcelona. Madrid. Valencia. Málaga. Decime que vas a Rototón. No, 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 no. No coordinaste la agenda con Rototón. No, no, no. 17 de agosto, ¿no crees? Ojo, ojo, puedes empezar. Pero no sé. Pero para ahora no está. ¿Y cómo se llama esta marca de condimentos? Alicante. 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 Y después tenemos Costa Rica. Por ahí a Maez. Y después tenemos Chile. Tres conciertos. Y Colombia. Y nada. Y sí. Y Perú. Sí, la verdad que contento. Bueno, hay mucha ganancia de ver conciertos en todos lados. Sí, se enoja. Si Colpi está por el noveno, que ya va por el noveno en el año 2012. Increíble. Imagínate. Sí, increíble. Qué locura. ¿Cuánta gente está en la cancha de los circuitistas? 50 y 55 mil de entradas. 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 ¿Qué? ¿Qué? El cantante tiene que tener un pollo autopédico. Así, tipo, cara. ¿Qué te pasa? No, una. Tengo un lugar de shows en Argentina. Ahí que te dicen para no quedarme. Para no quedarme como un forro. No, no, no. Genial. A mí me dice alucinar. ¿Vas a ir alguno? No sé. Viste como somos los músicos. No, blancas. Viste. No, está con menos de inversión. Y los 100 bits. Y los 100 bits. Nosotros también, eh. Sí, obvio, todo. Higienes, obvio. ¿Por qué estamos? Están 10 mil pesos, no sé por qué. Y mil pesos, no popular, ¿no? No, la cancha de River, yo... Mi primer show de internacional era ir a la cancha de River. En 95 fui con mi hermano. Mi hermano era fan de los Rolling Stones. Mi tía lo llevó. Y se me dijera, ¿cómo no me llevas a mí? Dale, careta. Y así se veía. Ya, a ver. Porque estábamos como en la platea de atrás de la cancha. Y era toda la cancha. Y el estadio en el fondo. No había platea de eso como ahora gigantes. No. No, no, no. Yo me fui con Willy. Adelante todo. En cuero. Tipo, eh. El fierro acá. El parabalancha acá. Tipo, eh. Ron. Eh. Satisfaction. Eh. Nada, sí, nada. Fuimos flequillo y tope de la fondo. Y jardinero en cuero. No, no es tanto, no. Pero me salió de tono. Mi primer simple, mi home play. Simple. La primer disco fue Kiss Alive 1. Y no, el Rock Collection. Eso fue. Era como un EP. El primer home play, Kiss Alive 1. Y el primer simple fue Miss You. de los Stones. Entonces, es como que... Tengo un... El corazón de Stones. Soy... O sea, no... No tengo que... No tengo que... No tengo que... No tengo que grabarme de Stones cada tanto. Y hacer el video de... De Turf. Que es un periodo. Qué temazo. Eh. Pero sí. Soy muy Stone. Muy Stone. Admiro y quiero mucho los Stones. Oye, y hablando de Turf. Te vi laburando... Sí. En el nuevo disco de Turf. Dos temas. Buenísimos. Eh. Un cover. Que no sé si lo pueden decir. Es un cover de Nanito Verdes. Divina versión de... Esa versión en vivo. De Nanito Boliviano. Divina versión. Muy divertida. Y después un tema nuevo. Está buenísimo. Ay. Aquí voy. Está genial. También lo trae. Bueno, trabajé con Álvaro Villagra. Los chicos. Que también. Están coproducidas. Porque tienen muchas ideas. Son muy creativos. Y... Después seguro que lo traen contigo. Contigo hablando. Está lleno de shows. Además de... No. Muy poco. Este es como bastante... Pensé que iba a traer un poco más de hambre de salir. Después de la... Pospandemia. Muy buena. Y vi mucha gente con ganas de ver bandas. Ya sea en un antro chiquitito. Hay muchos shows. Hay muchos shows. Y hay mucha gente que va a los shows. Sí. Yo ayer por ejemplo el show que teníamos ahí en... Un miércoles. Siete, media de la tarde. Digo... La gente que labura. Frío. Estaba divino el lugar. Estaba lleno. ¿Sufrís de alguna manera, entre comillas, esos shows que decís? Hay mil gente. No va a venir. Sí, obvio. Sufrís siempre. Siempre. ¿Qué música no tiene la pesadilla? Salir a tocar y hay dos. Dos. ¡Eh! ¡No! ¡No! Te levantaste a la noche. Sí. ¡Ay no! Esto es soldado. Esto es soldado. Bueno, Juanchi Valerón en la casa de Juanchi una vez más. Siempre. Siempre son bienvenidos. Pelas. Los quiero. Tenemos la dirección y vamos a tocar el timbre que hagamos cualquier día. Sí. Y un día hablemos más de gente así. Creo que la verdad es más divertido. Podemos hablar ahora, eh. No. Lo vas a publicar. No, no. Yo cuido a los artistas. Más a los artistas. No. Es verdad que ustedes son sumamente buenos. Y siempre los dije. Siempre son buenos al respecto. Por eso los quiero y tenemos buena onda así. Porque son... Son... O sea, apangan el paro full. Obviamente eso está clarísimo. En épocas de oro. En épocas más difíciles. Ahora en un pequeño... Ay, ay. Estas semillitas están empezando a interesarse. Bueno, que sigan ahí. Y ya sean respetuosos también con nosotros. Entonces, cuando... Sabemos que los pedicos son una banda que tenemos. Una pasta reggae. Pero tenemos una pasta más... Más pop. Para eso no sabes. Y tú te miras como... Y esto. Nada. Ustedes siempre... No, no. Ustedes siempre... Relax. Reggae music. Y nada. Imaginate lo bien que está el reggae. Es que la canción del mundial es un reggae. ¿Viste? Y bueno. Y el cantante toca... Es loquísimo. Es loquísimo. Cuando... Yo siempre digo. Cuando empezamos. No se sabía pronunciar. Todavía se pronunciaba mal. Reggae. 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 Mario. Pero este... Entonces, nada. Era... Era muy loco en esa época. La formación. Así hablábamos. Yo tengo un libro de dos lugares. Yo le dije. No. Reggae. Internacional de la República. La tapa ahí como un rastado. Forex por contribuir algo. Un emotivo. Un emotivo bello. Haciendo así. Viste. En Chorcito. Eh... Fue un muy buen libro. Que a nosotros nos sirvió de base. Conocimiento. No sabemos nada de nada. Gente que trae discos. Conocías. Discos buenísimos. Un Matumbi. Un... Eh... Third World. No. Yo Matumbi lo conocí por vos. Alguna nota que quiste. Hay que escuchar a Matumbi. Y después... Eh... No sé. Lindo. Cuando usamos esas cosas... Hay que ir. A robarse la discos. Ojo. Y digo. Guau. Me pasaba un loco. Me dejaba a un colegio, inglés. Y veo... Los libros. Benjamin Cefanaya. Digo. ¿Vos estás diciendo esa música? Benjamin Cefanaya. Sí, sí, sí. Yo tocamos con él. Fimos una voz en bar. Cuando vino en el 91, lo trajo en la embajada del Reino Unido, él vino a dar su poesía. Marcelo lo acompañó un día con los bongos, y al día siguiente tocamos el Recoleta, los pericos y el chabón. ¡Va! ¡Está muy grande! Me dice... ¿No me ves? ¿Vos te partimos con nadie? Me dice... ¡Sí! O sea, como que... ¿Tú que desconocés con alguien libre? No lo podés creer. Y me dice... ¿Lo busqué? Lo busqué, lo busqué, lo busqué, lo busqué... ¡Pum! ¡Ahí tenés! ¡Mirá! ¡Ahí está papá! ¡En tu cara! ¡En tu cara, Gil! Y me acuerdo que también, ese día, se subió otro pibe, jamaiquino, que estaba en Estados Unidos, que había venido acompañando, no sé si a... Living Connor... Tengo miedo el nombre que va a decir. Se había puesto Chris Iver, el chabón. Suba, suba, suba. Y subió y hizo como un ragamuffin. Entonces para nosotros era un flash. La teníamos a Benjamin, que o sea, como un da poet, o sea, bajando a línea. Que era que Benjamin nos diseñó el concepto de aire y silencio en el rey. Nosotros tocábamos todo el tiempo como un... ¡Eh! ¡Mira el genio! ¡Eh! ¡No! ¡Bajo solo! Hubo un ensayo antes... ¡Nos cagó Pedro! ¡Nos cagó Pedro! Sí, tipo, ¡Bien! ¡No! ¡Bajo solo! ¡Bajo solo! Nos multeaba con amor. O sea, viste. Cintura de bajo. O sea, vas a cagar el chabón. Sí, 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 total. Batería, bajo. Batería, bajo. Batería, bajo, mucho. Guitarra, nada. Ahora sí, guitarra. Basta, bajo. Con el bajo, recintando. Nosotros sí. Con mucho más. Qué simple que era. Nosotros tocando todo el tiempo, todo. No, no, no. Tocando la nota. Tocando la nota mental. Dijimos, wow. Y el pico... Una clase de... ¿Qué año fue eso? Noventa. Noventa. ¿Y ustedes cuantos años tenían? ¿Tenían cuatro años tocando? Yo tenía veinticinco. Sí, teníamos poco. Eh... Sí, ocho. Tocando, tocando, tres. Tres. Y... ¡Bum! El tipo fue ahí. ¡Mira! ¡Cagó Pedro! El tipo, no, no, no. ¡Cacheteó! Hicimos todo mal, cabra. Ahora, ahora empezamos. ¡Rewind! Sí. Pull up, pull up, pull up. ¡Rewind! Bueno, justo... Antes de Bijujo. Entonces, como en Bijujo ya llegamos... ¡Epa! La parte de Bijujo, cuando empezó este... El dancehall fue este... ¡Muy bien! Mirando muy... El chaqueño... El chaqueño... Miguel Naldi, que era mi serie amigo, que tenía un disco que necesitaba el reggae mucho, y el dancehall, que está en Costa Rica ahora, que nos encontraba cosas. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. El reggae, que no le dicen el Panamerican. ¿Y esto? ¡Uff! Flash. El piano boom. ¡Bludo! ¡Está buenísimo! Nos quedamos con Mar del Loco, y ahí tuvimos mucha experiencia de mi resistencia, después de buscar el disco, porque es un tipo... ¡Che! ¡Toy que hacerlo! ¡Bludo! ¡Está buenísimo! Y ahí también que tenemos relación con los covers. Que nos quedan bien. Que nos quedan bien. Que nos quedan rurridos, las experiencias, que nos interesa. Hace lo que quieras. Todos esos temas que son covers, que la gente dice, ¡Ah! ¡Sompe usted! ¡No! La escritura es mucho más lento, porque hicimos la relación acelerada. Bueno, la letra también es un poco más acelerada, pero... ¡Nada! Y... Y otro que nos cavó a manos también, que nos volvió a decir, ¡Chicos! ¡Párenos un poquitito! ¡Pato Banto! ¡Pato Banto! ¡Pato Banto! ¡Pato Banto! ¡Pato Banto! Una vez le hice una nota a Pato Banto en el estudio de ustedes. Sí, claro. Mano a mano con una VHS, con una MiniDB. No sé qué era. Un Divino Matón. Sí. Estaba justo resurgiendo. Ahí había... Ahí tenía unos quilombos, se había guardado. Lo cruzamos en San José, California. El manager era un... Eres de chiquitito, afroamericano, jamaquinito, así. O no, es inglés. Ahí de... de Birmingham. Y además era un... blanco, rubio, gordo, rosado, así. Italiano. Muy gracioso. Lo encontramos muy bueno. Lo... Lo encontramos en... El chamón nos vino a buscar. Lo tocamos en San José. Vino a Camarín. Que eso... ¡Pato Banto! ¡Pato Banto! ¡Pato Banto! Estamos tipo... Hacemos una base y mandamos fruta. Se subió y dijimos... ¡Uy! Y pedimos algo. Este... La vemos. Ahí, la damos. Y... Vino a Argentina. Hicimos una girita. La metimos en el medio a él. Empezamos a México también. Esperando los ensayos también. ¡Shh! Nos motivaba. Bajo de batería. Bajo de batería, dije. Bordene mi pato. Era tipo... ¡Oh! Sí, señor. Lo que te digo, señor. La pato nos hacía bailar. ¿Cómo? La tinta, tipo... Ah, con todo. Sí, lo hacían tipo... ¡Horio! Ah, I do not sniff, no coke, I only smoke. Si se me... Entonces, el tema es el... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nos puso... Ese fue otro punto importante de... Volver a... A la base... En todo sentido. Así que Benjamin fue el primero. Tipo que nos... Tipo... Encima... El Chanter Phil es como... Más solemne. Sí. Y mi hijo que no... Me dice... ¡Ah! Ay papá. Es mi libro. Podés que no me jodas. Es como que... No sé. La pata es de San Martín. ¿Sí? ¡Claro! Como que es un libro. Sí, boludo. Cuando lo vio dijo... Ok. Bien. Bien tocado. Bueno, Juanchi. Te agradecemos un montón. Te dejamos... También. Para que disfrutes. Fijales. Vamos arriba. Y... Estamos en contacto. Gracias. Como siempre. Divertido. Sí. Así que... Aprendan de un gran... Cada uno hace lo que puede. Los quiero. Velas. Ya sabes. Gracias, Juanchi. Vamos arriba. Siempre. En la era Instagram. Las imágenes. Lo son todo. El ojo del reggae. Le pone su lente a la música. Seguilo. Arroba. Pelafotos. Ay, reggae music en el aire. Pelagatos. Nati Roots. Nati Roots. Vuelve a Buenos Aires la banda más esperada de Brasil. 26 de octubre en el Estadio Obras Outdoor. Nati Roots al aire libre. En lo que será un fin de tarde inolvidable. Tendremos Food Tracks, Patio Cervecero y otras bandas sorpresa. Saca tu entrada por tuentrada.com o desde nuestra web www.mova.tv. 26 de octubre. Nati Roots en Buenos Aires. Arrancamos el segundo bloque de Somos Pelagatos. En la conducción. El Negro Álvarez. Me pueden seguir en redes. Arroba Negro Álvarez. Y en la cámara. Iluminación. Seteo. Postproducción. El Pelado Carlucho. Arroba Pelafotos. Lo pueden seguir en Instagram también. Aka. El Ojo Del Reggae. Pero ahora. Te quiero decir a vos que estás viendo este programa en Youtube. O capaz lo estás viendo en Somos Samba. O en alguna de las ciudades del interior donde podés ver. No sé. Somos Chubut. Somos Balcarce. O capaz lo estás viendo en Match Music. En Perú. En Bolivia. En... No sé. En Costa Rica. O capaz lo estás viendo por el canal UCL de Uruguay. Que también se ve en toda Latinoamérica. O capaz en FM Ruidos de Chile. Bueno. Todos ellos. Si lo estás viendo ahí. Metete en nuestro canal de Youtube. Punto com. Barra Pelagatos Reggae. Suscribite. Prende la campanita. Y seguinos. Porque ahí es donde está la monada. Donde pasan las cosas. Y ahí. Es la comunidad más grande del reggae latinoamericano. Más de 108 mil suscriptores. Y casi tres mil videos. Tres mil videos. Te lo repito. Pero ahora. Nos vamos a la gaticueva otra vez. Porque el pelacarlucho arroba pelafotos en Instagram. Tiene toda la data del reggae music. Y de donde la levanta. Obviamente de nuestra plataforma web. Pelagatos punto com punto ar. Adelante pelado. Que tal. Como andan nuevamente. Aquí les habla el pelacarlucho desde la gaticueva. Como andas negro. Como anda toda América Latina y el mundo. Vengo a mostrarles y contarles. Lo mejor de las noticias. Y la agenda de nuestro portal web. Que es triple doble b punto pelagatos punto com punto ar. Vamos con la primera noticia. Then Forgetables vuelve a tocar en vivo. Este sábado 16 de julio. En Belushi Bar. Si exactamente. Clásicos inolvidables. En reggae. Y la más exquisita selección de canciones. Para que puedas disfrutar de una noche hermosa. Con las voces de Jelly Sony. Lila Frascara. Y Camila. Vas a pasar una noche hermosa. De puro reggae music. Con una banda que se suena todo. Así que no se lo pierdan. El 16 de julio. En Belushi Bar. Ahí en Palermo. Buenos Aires. Argentina. Seguimos con más. En triple doble b punto pelagatos punto com punto ar. Y es el momento de escape. Si escape. La banda de escape punk. Española. Vuelve a pisar nuestro país. Luego de su éxito. En el Varadero Rock 2020. Y van a estar presentándose en la Argentina. Este 12 de noviembre. A ver que más tenemos en nuestro portal web. También podés revivir la nota que le hicimos a José de Zona Ganja. En la presentación de Cristal 9. El noveno disco que han lanzado hace muy poquito. Podés ver la entrevista en nuestro canal de YouTube. Y el link lo tenés aquí en la web. Y ahora repasamos un poco de la agenda del reggae nacional e internacional. El 18 va a estar C4 presentándose en Mar del Plata. Navy Road. Un lugar hermoso que los acobijó en enero. Donde lo explotaron. Estuve ahí. Y pueden ver las fotos ahí en redes. El 18 vamos a tener Meditación Activa. Catarsis Colectiva. Enque Tren Cultural aquí en el barrio de Belgrano. Non Palidece Alica. Y un montón de bandas más van a estar presentándose este 19 de junio. En el Skylabs Roots. Así que todavía quedan entradas disponibles. Muy poquitas. Métanse a comprar y vayan a Tremendo Festival. También vamos a tener en junio. Pero el 30 a Rondamont. Junto a Karandaya. Que se van a estar presentando en la tangente. Sí. En Buenos Aires. En Capital Federal. La segunda vez que Rondamont se presenta con una fecha propia. En Buenos Aires. Fue un éxito la de Trastienda. Y esperemos que sea igual esta la de Tangente. Después tenemos el 16 de julio. Como les contaba antes. A The Forgetables. Que se va a estar presentando en Belushi Bar. El 26 de Octubre. Nati Roots al aire libre. En Obras. Y el 12 de Noviembre. Como les conté. Escape. Esto y mucho más. Podés verlo en nuestra web. Que es www.pelagatos.com.ar Negro volvemos a Estudios. Gracias Pela Alta Data. Como siempre en pelagatos.com.ar Noticias todos los días. Discos. Entrevistas. Anuncios. Singles de todo. Hay en pelagatos.com.ar Y sobre todo. Fechas. Hay muchas fechas. Hay mucho reggae. Estamos en alza. Bienvenido sea. Ahora te traigo un artista que seguro no conoces. Que es lo que nos gusta. Es traerte música diferente. Artistas desconocidos. Ahora desde Puerto Rico. Pachi García. AKA Pachi Man. Un fanático del dub de la vieja escuela. Que se apoya en las enseñanzas de King Tubi. O The Scientist. Sigue incursionando en el dub. Dub wise wise wise. Este género progresivo. Hermoso. Que apareció a fines de los 70. A principios de los 80. De la mano del mismísimo King Tubi. O Lee Perry. O un montón de otros exponentes. Como Matt Professor por ejemplo. Hay un artista italiano también muy bueno. Que se llama Paolo Baldini. Hay de todo en el dub. Pero ahora vamos a hablar de Pachi Man. Hoy te presentamos Big Energy. De su tercer disco. The Return of Pachi Man. El retorno de Pachi Man. Del puertorriqueño. Que vuelve a la carga. Con un dub wise. Bien cargado. Con un repertorio. Que incluye la salsa. La psicodelia. La cumbia. La electrónica. Y el juego de delays. Echos. Y reverberaciones clásicas. Del dub. Así que los dejo con Pachi Man. Y Big Energy. Aquí. Somos Pegadatos. This is the return of Pachi Man. Tstenino. A-M 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 A-A-M Un A-M B- It sust時候. 부분 deA-M Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.